Hola, ahora vamos a ver el caso donde nos dan el módulo y el ángulo como lo represento ahora como la forma binómica, o sea que tenga la parte real y la parte imaginaria es muy sencillo, ustedes se acuerdan en el video anterior, pueden ver el video anterior tenemos un triángulo que aquí teníamos X, el eje real y aquí teníamos Y, que es el eje imaginario entonces, esta parte decíamos que la relacionábamos con el coseno o que el cateto adyacente, este es mi ángulo, este es el adyacente el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa y que el adyacente, de acuerdo a lo que tenemos aquí pues es la X, este es el adyacente y la hipotenusa es esto y a lo cual llamamos módulo, que es la medida de aquí a aquí de nuestro número imaginario, entonces lo vamos a cambiar por Z y decíamos que si despejaba X, este se iba para acá y X era igual al módulo por coseno de teta para Y, pues era lo mismo, nada más que era seno de teta es igual al cateto el seno se relaciona con el cateto opuesto, que es la Y sobre la hipotenusa, hacemos nuestro cambio el cateto opuesto es la Y y la hipotenusa el módulo, volvemos a despejar la Y este se va para acá y nos queda que Y es igual a Z por el seno de teta la X es la parte real aquí está y la Y es la parte imaginaria aquí está ¿si? entonces estas dos fórmulas nos van a permitir pasar muy sencillo voy a borrar esto y me quedo con estas dos entonces en conclusión y olvidándome de todo esto el número imaginario en su forma binómica va a ser igual a X más Y por Y que eso lo vimos también en el video anterior Z es igual ¿cuánto vale X? pues vale el módulo por el coseno del ángulo esto es mi X más Y que es el módulo por el seno del ángulo esto es mi Y y me falta agregarle la parte imaginaria Y por Y y listo ya tengo la forma de convertirse en ningún problema entonces para el inciso A dice que es un módulo de 5 y un ángulo de 216 entonces Z va a ser igual módulo 5 coseno de teta teta sería 216.87 más otra vez el módulo que sigue siendo 5 por el seno de 216.87 y lo que me de por Y 5 por coseno de 216 ¿cuánto da? menos 3.99 menos 3.99 más vamos con la parte imaginaria 5 por el seno de 216.87 menos 3 menos 3 y ese también lo puedo randear entonces Z sería menos 4 menos 3Y que me queda en el cuadrante tercero ¿si? entonces ya pasé de esto módulo y ángulo a su forma binómica ¿si? muy sencillo es el primer ejemplo ya está resuelto vamos con el segundo ahora el módulo vale 2 entonces Z es igual al módulo módulo 2 coseno del ángulo que son 150 más el módulo el módulo es 2 seno del ángulo que son 150 en Y entonces Z coseno de 150 y por 2 menos 1.73 menos 1.73 más seno de 150 y por 2 1 más 1 por Y le quitamos el 1 y nos queda solo la Y este es el segundo ya está resuelto este ya está resuelto este y el último este sería nuestro resultado en la forma binómica el último va a ser nuestra fórmula otra vez el módulo Z es igual al módulo 2 coseno del ángulo que en este caso vale 30 más el módulo otra vez 2 por seno del ángulo que vale 30 y eso por Y entonces Z es igual coseno de 30 1.73 ya por 2 1.73 más seno de 30 por 2 1 por Y este queda en el primer cuadrante ¿si? entonces ya saben cómo pasar bueno primero cómo llegar a esto el video anterior si no les quedó claro lo van a revisar ahora ya sabemos de esta forma polar llegar a la forma binómica y del siguiente video van a ver una aplicación a lo que se conoce como fasores que ya está aplicado en circuito eléctrico y donde ahí vamos a ver lo que se vio en el primer video que es suma resta multiplicación división ¿si? pues gracias espero esta serie de videos les sirva bastante eh para ayudar a la ingeniería pues son bastante útiles gracias gracias